M-M-M-Mestrando más música a un solo estilo Sonido Night Boss Sonido Night Boss Vivo en esta historia Del chico que la amaba más que a su vida Le daba el corazón, la llevaba hasta el sol Era mala Ella era muy bella Un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior vivía solo interés Era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo Y ahora Esta es la cumbia, la cumbia del cuirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del cuirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del cuirito Pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del cuirito Pa' que la baile y la goce sabrecito La cumbia del cuirito La cumbia del cuirito La cumbia del cuirito La cumbia del cuirito Esta se va El bebé y Colombia Vaya parquero Sube Y 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 sube Soy sonido Night bus Y el timbal Y dice Mira, 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 emociona y suena Silla Agua mismo lleva Ella Como vila y vuela Mientras Aquel se penea Aquel se penea Viejos para Calabonce Larry Mendoza Y que suene la caja bacana Cumbia del cuirito Cumbia del cuirito Cumbia del cuirito Y este es un éxito más Y este es un éxito más Es unido tarantula El venenoso del sabor Ay, venga, salvezana Vente para acá Y cuando te llaman Para parrandear Y cuando te llaman Para parrandear Vamos a beber Un sombrero salvezano Y lo vamos a vender A continente americano Y la mata, y la mata, y el teyón, y el teyón, se destaca la razón, destaca la razón, destaca la razón Y esto es Managelvia, la niña perversa Y el saludo bajo, para Villa y Mendoza, y el que toce, por los éxitos, y las dos cabrones ¡Llevo con las chicas suaves! ¡Oy! ¡Buenlele! ¡Buenlele! ¡Yo lloro! ¡Sabor! ¡Y el yo se va! ¡Para mis compadres! ¡El más policiado y mejor! ¡Conocado! ¡Y se vale! ¡Hasta las vegas de malas! ¡Señor! ¡Uepa! Que me toquen mambo, que me toquen ya Que me toquen mambo, 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 pa' chocar Viene desde Puebla, para disfrutar Que me toquen mambo, 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 pa' chocar Que me toquen mambo, que me toquen ya Que me toquen mambo, 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 pa' chocar Que me toquen mambo, 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 pa' chocar Viene desde Puebla, para disfrutar Mi ritmo de mambo, 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 pa' chocar Que se sienta el sabor Que se sienta el sabor ¡Ven desde bajo, señor! ¡Dale! ¡Retúmbale! ¡Retúmbale! Jesús Fernández Pazque Oye, cómo suena la música suave, sí, señor ¡Hasta acá en la Pazú! Y todos mis chicas, su señor ¡Yú, este! ¡Ay, mujer! ¡Báilalando! Pero con ritmo y sabor ¡Huepa! Oye, cómo suena ¡Qué bonito suena! ¡Pobre! 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 ¡Bien! ¡Hasta acá en la Pazú! ¡Hasta acá en la Pazú! ¡Hasta acá en la Pazú! Y este es para Arián de Jesús Valencia Comunidades Fantástico En el Estado de México Así que suene bonito ¡Vamos, vamos! Para Arián de Jesús Comunidades Fantástico ¡Hasta acá en la Pazú! Y así que suene bonito ¡Suele bonito! ¡Hasta acá en la Pazú! Y así suena de besito ¡Suéle! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y para que ojalá y morar Un sonido fantacitación Entre guajita a la bella Y lo que suene bonito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos ¡Ay, qué mejor te pagó! No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de amor Hermosa flor de un día Pero será mejor Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Y vivir No es ni nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Escucha esto Desde puerta Vaca Moreno Somos los Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me entiendo en la razón ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado un millón Ni cómo decir, lo que yo haría por ti Yo te voy a dar Oye mujer Yo tengo que darte un beso, no más Yo sé que lo que siento Poder dejarte entre mis brazos y ya Oye mujer Yo tengo que darte un beso, no más Yo sé que lo que siento Poder dejarte entre mis brazos y ya No más Música Música Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia mi corazón Sonido Night Boss Sonido Night Boss Cumbia, cumbia de luna Esta es la cumbia Esta es la cumbia Esta es la cumbia Todo mundo pide cumbia Cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca pa' gozar Todo mundo pide cumbia Cumbia loca pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca pa' gozar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!